¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? De la que no ve y no de ese querer Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla Y cuántos bandagos mi noche perdí Y hubiera dicho que por su cariño Que eran tantos tubos como los que dijeron Que tiró la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo el grudo y al quedarme a llorar Me lloraba a lo humano como una mujer Dos años enteros la tuve a mi lado Y nunca en los sueños quererla pensé ¿Quién hubiera dicho que en el ojo yo un día? Mi vida, mi vida daría por verlo una vez ¿Qué cosas, hermano, que tiene la vida? Si somos hoy flotos entrando a querer Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla Y cuántos bandagos mi vida perdí Y no hubiera dicho que por su cariño Que eran tantos tubos como los que dijeron Que tiró la vida por los cafetines Pa' mostrarle a todos que ya lo olvidé Pero todo el grudo y al quedarme a llorar Y llorando, que llorando a lo humano como una mujer ¡Oh!